Buenos días, mi nombre es David Suárez, soy profesor de Diseño Mática 3 en la carrera de Videojuegos y Simulaciones Virtuales del IES. Estamos en la semana TIC, hoy estuve yo dando una charla de lo que es realidad aumentada, las aplicaciones de realidad aumentada, el uso y el mercado que existe hoy en día en Argentina en el uso de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Estuvimos un poquito hablando con los alumnos sobre las distintas diferencias entre lo que es realidad aumentada y realidad virtual, que es básicamente el uso de un entorno físico nuestro en la realidad aumentada agregando la información digital para aportar valor a cualquier contenido que querramos dar. Las ventajas que tiene hoy por hoy la realidad aumentada, más allá de la innovación o más allá de lo nuevo que es y de lo atractivo que es, es el fácil acceso que actualmente hay en Argentina al uso de esta tecnología. Cualquier persona con un smartphone que tenga una buena cámara y un nivel de procesamiento bueno, puede hacer uso de esta tecnología y nos permite a nosotros como desarrolladores ayudar a las empresas a expandir su marca, a dar información de su marca o incluso a reducir costos en alguna área específica, tiene distintos usos. Los más comunes hoy por hoy son en arquitectura, entretenimiento, todo el mundo está usando Snapchat, todos los jóvenes están usando Snapchat, hay muchos juegos en lo que son realidad aumentada. También en medicina hay un gran uso y junto con la realidad virtual son una de las grandes cosas que se están pidiendo al día de hoy, no solo para reducir costos, sino para generar nuevos métodos de enseñanza o nuevos métodos de capacitación para futuros profesionales.